¡Suscríbete al canal! 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 además de la invitación mi paisano mi colega Rafael Marcos, uno de los artistas que aún se mantiene y ellos que grabarían el primer trabajo como en el 80 por ahí en el 85 85, 86 me imagino, yo todavía no había vacío yo fui en el 85 al Florentino de Oro sin los trabajos participé en el Florentino de Oro año 85 donde obtuve un tercer lugar mis amigos, mis amigas, Coplero y Coplero en esa oportunidad anoche Hernández Prisco Rogelio Ortiz hizo un segundo lugar y yo obtuve un tercer lugar bueno, yo te conozco desde el momento ya había acabado bueno, bueno, de verdad agradeciéndoles nuevamente y gracias a toda la gente que está por acá en este canal quiero agradecerles a cada uno por apoyar nuestra música llanera y por estar pendiente siempre a pesar de que muchos se han entretenido en las redes pero hay que estar pendiente también de los programas televisivos y la radio también porque existen todavía muchos programas de radio claro, es que tú te pones a ver, Coplero bueno, yo de esta manera la radio es la que pega a los artistas porque en las redes cuando se hace son contenidos y eso suena una semana se ve en una semana y ya, ya viene otro y así pues sucesivamente pero en la radio están, siempre están se han pegado los temas que han sido este himno como lo que estamos oyendo antes de empezar el programa este estero de Camarón de Camarón de Camarón de Camarón y así es y así es estamos en el mes de la artista nacional como se prepara Carlos para este mes bueno, usted siempre está preparado todos los meses pero se nos dedica a los artistas un mes que es el mes de julio como se prepara porque es el mes de los padres también claro, claro preparado como acabo de decir siempre estamos preparados pero aún más ahorita porque es el mes del artista nacional y el padre y el día de San Juan Marquista también y el mes de San Juan Marquista es el mes de San Juan Marquista y la maquista y la maquista y la maquista y la maquista y todo es de pura parada de todos los huariqueños me imagino pues que después de este programa es que vendieron otros programas más para celebrar este mes tan especial este mes acogedor donde todos tenemos este la oportunidad pues tanto músicos compositores cantantes poetas resp spooky gobernadores, todo lo que sea cultura, el mes del artista, el mes de las flores, como acaba de decir, y bueno, por supuesto, emprendiendo, pero, y inventando, reinventando cada vez más, tratando de que a la gente le guste mantener el estilo que proyectamos hace 16 años, y bueno, ahí vamos a mantenernos poco a poco, porque es un camino infinito, esto no, esto no es de llegar, y ya, esto hay que seguir cada vez más, es un compromiso más grande, porque uno está comprometido con aquella gente que es seguidor de nuestro trabajo discográfico. 16 años ya en este... Ya 16 años, el abril no vio la tifrina, yo anteriormente había grabado un disco, que llaman el público de mi oficio, fue como, este... Una prueba. Una prueba, y sin embargo, para mí es una bonita experiencia, porque yo nunca en la vida había vendido un CD, bueno, y cuando yo grabé este tema, me fui a hacer más... ¿Ya existía el CD cuando tú grabaste? Ah, pues ya grabé... ¿No era el disco de acetato? No, no, era CD, ya el LP de acetato, ya no... Estaban, pero en el recuerdo, por allá, porque mucha gente lo conocieron, yo creo que tú debes tener acetato en tu caso, guardarlo. Los cuatro primeros discos míos fueron acetato. Ah, bueno, entonces, yo grabé el acetato, el CD. El CD. Buenísimo. Y bueno, llegué en un mismo, después de que trabamos al domingo la tifrina, bueno, gracias a Dios, he tenido un público que me ha... Primeramente Dios, un público que es como, para mí, es como mi familia, y siempre donde voy a la presentación, siempre me contigo con esa gente que le gusta el trabajo que hemos realizado. ¿De dónde viene Carlos Meléndez? Guarqueño, pero... Dios se acabó. Muchos dicen que fue de... De Camaguá, de Camaguá, otros dicen que es de Calabozos. ¿De dónde estamos, Meléndez? Yo nací en un catedrón, en un mundo llamado Boca de Roque, eso queda de Calabozos como a cuatro horas. Nos vamos por la vía de Santa María de Tinado, llegamos al Socorro, que le dicen Socorro a la orilla del río Portuguesa, porque Socorro está a la orilla del río Portuguesa, que es el mismo río que pasa por Acura, pero yo nací desde el lado del estado de Guario, después de Socorro, uno se va en un fuego de Guario con una canoa, una hora y media, y ahí nací yo. ¿En el municipio Miranda? Municipio. Porque el Socorro es Guario también, ¿no? Guario es Cócorro. ¿Eso es el municipio Camaguán? No, no. ¿Todavía es... Y entonces, fíjate, ahí pasa el río, Portuguesa, del otro lado está el estado de Rimas, el estado de Rimas, de este lado está el estado de Guario, donde yo nací. Está invitado, tú y me llevas por allá, pronto, nos recorregamos a recorrer. Me encanta, Conneros, recorrer esos campos. En estos días nos fuimos para Santa Rita y nosotros antojamos, comimos bastante por allá. La pasamos de lo mejor en Santa Rita y Marapila, en las fiestas patronales, mis amigos, de verdad. Y eso te iba a comentar, cuando tú dices que tienes un público que es como tu familia, yo veo la presentación de Carlos Medina, bueno, el arte se vuelve loca. Ah, con él, con tus canciones, con tu rocucidad. Sí, 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 siempre, tú sabes que, yo a veces digo que el público que está con uno nunca abandona, y siempre está creando independientemente, y muchas veces, disculpe que hago este paréntesis, muchas personas, yo no critico ninguno de mis colegas, cante como cante, porque, como sea de una u otra manera, ellos tienen que ser dos o tres personas que los miran como cante, y las personas que respetan, porque es para mi concepto, puede ser, puede cantar resafinado como cante, si hay alguien que le gusta como, es la persona que respeta, porque yo no sé quién para prohibirle el gusto de cada quien. Entonces, yo pienso que es muy importante nosotros respetarnos cada uno, nosotros artistas, y apoyarnos si es posible, como siempre lo hemos hecho nosotros con un pequeño grupo, pero siempre hemos estado allí, dándonos la mano, en comunicación, tratando de que las cosas caminen bien, a pesar de lo que sale, pero gracias a Dios, nuestra hermandad sigue a pie firme, y eso es bueno, pero para mí, pienso que es lo mejor que puede existir en el mundo artístico, y en todos los premios también. Y de ahí de Santa Rita, pasarte a Caicara Orirrojo, que era el amanecer de Anelon, y me honro a la luz, ¿no? A Miren de la Luz, en Caicara de... De lo que nos va a, este... La fiesta de las bodas, el que la hacen ahí, sí, sí, no. Y buenísimo, porque, bueno, la presentación, casi de todo fue bajo un manto de agua, el público mojándose allá, todo el mundo, y esto no quedó otro pasaje. Yo me metí ahí, por la pasareta, a las tres, buenísimo, arrojo, pero agua, 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 cafeado, cool, eso me metió ahí. Así es la misma obra, en Santa Rita es cantante de Saucara Orirrojo, y se vino el palo de agua. También, chico, es una bendición, yo digo, bueno, Dios me está cubriendo con su mano. Es una bendición de verdad, digamos una bendición. Bueno, vamos a escuchar otro tema, amigos, amigas, coplero y coplera, de nuestro invitado especial el día de hoy, en el mes de la actividad nacional, como lo es, Carlos Meléndez. Preparándonos también para el próximo 22 de junio. El próximo 22 de junio, mis amigos, mis amigas, coplero y coplera, vamos a celebrar el día del folclorita, tenemos ya aproximadamente 10, 12 años que no realizamos la misa cantada con las cuatro maracas, y este año la vamos a realizar, en el nombre de Dios Todopoderoso, en la Catedral San Juan Bautista. Amigos, amigas, coplero y coplera, van a ir preparándose porque son muchos los artistas invitados que van a estar en la catedral el día sábado 22 de junio, día del folclorita cuaricleño, que más nunca lo había nombrado, más nunca nadie tuvo que ver, pero eso está pautado y hace ya aproximadamente casi 25 años que se celebra el día del folclorita cuaricleño, pero hacemos 15 años, o sea, retomamos esto, retomamos esto porque de verdad nosotros somos unos eternos enamorados de la cultura, del folclor, del artista, y nacimos para esto, pues, a mí me inquieta mucho, mis amigos, mis amigas, coplero y coplera, y me gusta proyectar, promover nuestra música y darle la mano a nuestros artistas también. Y aquí lo hacemos en Siembra TV, a través de la pantalla de este prestigioso canal, gracias a nuestro amigo Pedro Luque, gran amigo de San Dardo, coplero, que usted siempre está preso y con los brazos abiertos en el canal para proyectar y promover a estos cantantes. Bueno, música, acato para que escuchemos otro tema de la voz de Carlos Meléndez, música, maestro. El Cuerpo de Los Ángeles Sabe que fin de semana me voy a gozar con todos los panas, El Cuerpo lo sabe que fin de semana me voy a gozar con todos los panas. Hoy tomo cervezo, hoy tomo bucana, y si me emborracho no me digan nada, regreso a la noche o vengo, mañana tengo una cédula que está laminada. Solamente Dios hará mi parada, lo demás no importa, no me da la gana, si alguien se molesta o no me digan nada, aguante la pela, hablamos mañana. Si van a dejarme por esta rumiada, que nos retengan con gusto, no hagan la vida, es rica, y hay que agotar la nada para que uno muere, todos te acaban. Hoy quiero tomar tranquilo y con calma, no quiero un mensaje con malas palabras, tráiganme cerveza, que estén bien helados, y no se preocupen, ya cualquiera paga. Mi gente del grupo ya está preparada, nos vamos toditos, querén caravana, mi gente del grupo ya está preparada, nos vamos toditos, pero en caravana. Vamos paladitos, vamos a la velada, y por el camino, algo más recuadra me gustaría ir, para las poli a las doy a homenaje, aguilera y gamarra. Metan buen ron, y hielo en la cava, lleven cerveza, lleven bucana, lleven refrescos, y sevillanas, bebidas dulces, para las damas. Me llevo la runner, me llevo la urana, ya la tengo lista, y full equipada, en el servicio al día, pa' que no haya falla, y con mucho, pa' que no toman ni agua. El grupo que vamos, somos gente sandana, nada de chismoso, ni gente amargada, que se ha gobernado, mejor que no vayas, quédese tranquilo, dormido en tu cama. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a nuestro artista también, por supuesto, hoy Carlos Melete compartiendo el programa en el mes de la artista nacional. ¿Cómo están los tigres, compadre? No tienen descanso, compadre de manera. Está bueno, está bueno. Pero a veces se pierde, compadre, pero ni copia o sale. Pero bueno, gracias a Dios que cuando sale lo aprovechamos, y es lo importante. Ahorita también el artista da muchas propuestas. Y, bueno, aunque vienen muchas ferias, vienen las de San Juan de los Morros, vienen las de El Pago, vienen las de Clarines, vienen un fin-fin de fiesta, gracias a Dios. Lo bueno que fue que se le perdió el mundo mío, que no me llamó todo. Pero eso se iba a llegar. Que te voy a preguntar, Carlos, porque hay mucha gente que me ha comentado en la calle y me ha preguntado por la salud de Silvio Melete. Aprovechando que Carlos es hermano de Silvio Melete, también otro intérprete en la música llanera, y el composo también, Silvio Melete. Aprovechamos para preguntarle a su hermano, que está aquí en nuestro programa, por la salud de Silvio. Bueno, gracias a Dios, hace ya unos 15 días, hace los pocos, creo que ya va a ir a usted, al huello. Y esta recuperación, todo está marchando bien, gracias a Dios. Posiblemente el 15 ya va a tener su primera presentación después de este nuevo... Nueva vida. Nueva vida. Sí, nueva vida. Este tratamiento que le hicieron, que le están en proceso. Y bueno, esperemos que Dios le siga dando la oportunidad, y que siga trabajando y alegrándonos por su propuesta, hasta ahí. De Silvio Melete, muchas veces lo conoce. yo creo que tú, son casi contemporáneos. Sí, sí. Y es uno de los cantantes rocosos, o de Santiago Roja, que es el número uno del canto rocoso. Gracias a Dios, que bueno, mi hombre está bien, y gracias a las personas que también me han preguntado, y han estado preocupados por la salud, que ha sido, está bastante bien. Y bueno, esperemos que, vean un cariño a más. Primeramente, las canciones que interpreta Carlos Melete, de tu autoría, todas. Bueno, el 98% de mi autoría. Si he grabado, he grabado de Silvio, he grabado tres temas de Silvio, grabé uno de Santiago Rojas, grabé uno de Jolensio Garrido, grabé uno de Ñemero Guistoleal. ¿Pero te imagino que es Ineto o ya? Ya he grabado. Bueno, en Silvio, sí, me he grabado un tema inédito. Pero, un pasajito, que son las cinco de la tarde, y yo solo en la que se era, ya la vaca, que no viaja, empezó una brama de era, en Mautezú, que antes no, que se comió la capoteca, el guayuco, y yo reñar, es lógico, que me queda, un par de botas de forma, un gorro y esta branela. Aquí estamos, hombre, llorando, las lágrimas verdaderas. Hay un villano que vivo, no importa, si no me arreglan, mañana me voy, mañana, a buscar a mi compañera, si no la logra encontrar, lo probable, que me muera. Pasajito, pero, yo no soy mi pasajista, y tanto que me gustan los pasajes, pero bueno, este, esos son, partes de, de la vocación, de la vida, pero, si me gusta, el pasaje, el chafiera Armando González, me gusta, ya lo aprendí, pero, hablando de Armando González, también estás disfrutando del programa. No, Armando González. Estuvo en Santa Clarita, no, Armando también. Armando González, saludos, te mandó, los llamados, de allá, de, del pueblo de, de Cabruta, de Armando González, mi respeto para usted, Dios lo bendiga, el criollito de la Pascua, Armando González, y bueno, este, es uno, un amigo nuestro, y hablar con Armando González, es un divertido, los cuentos, los chiquines, demasiado perro. Mucha ocurre, tiene más ocurrencia, bueno, tiene más ocurrencia, que, que, esos, 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 acababan, los últimos, que terminaban el, ese, ese, era, un, un, perro. Que, en realidad, terminaba, terminaba, el, el, acompañamiento de tu tema, Cordero, porque, el conjunto, oye, se luce, también, al igual que Carlos Merende, con su voz allí, en cada una de estas canciones, el conjunto se luce a Ramírez. Claro, yo creo que, el primer trabajo, el programa, el programa, el próximo oficio, lo grabé con el Magistro Dami Torres, un caballero de calabozo, que, lo grabé con él, el Vistarabria en el 4, este, el Atlas, en el barco, y, eh, en los papachos, grabó, un hijo del maestro, Chentonillo, el sobrino, perdón. Y bueno, y aquí, con el hijo, donde está, el novio, la cifrina, ese tema, lo grabó, Julito González. Los demás temas, que grabamos allí, el único que no grabó, mi padre, Llamo Ochoa, este, grabó, eh, el tema que grabé, de Santiago Rojas, y a un par de una vieja, los besos a Rosalina, este, Mario, eh, bueno, muchas, muchas escenas, no me recuerdo, en total, ¿cuántas canciones, en ese disco? 10, 10 temas, 10 temas, yo tengo, este, 6 producciones, por 10 temas, son 70 canciones, 70 canciones, pero la gente, se acostumbró, eh, escucharte, Carlos Belén, de rock, es, porque sí, pues, si, yo he tratado de grabar pasajes, pero, pero, si no llegaba a pasajes, porque es una morra, es pepina, no mentira, no, porque hay que grabar, no, no, porque hay mucha gente, el canciller, pero hay un pasajito, que grabé, lo grabó, mi papá, ya me echó, que es el segundo disco, este, quiero, llamar, quiero beber, no me critiquen, déjenme quieto, que es la que yo, es natural, estoy seguro, que no haya más, desde el corazón, para vivir de esto, de ese desirruño, fuerte, y fatal, se acabó todo, se acabó todo, porque ese día, se fue el amor, de esta bella, y sentimental, pero, lo malo, que todavía, quiero mucho, este guayabo, que tiene la enfermedad, más total, le dije, amor, le dije, mi vida, le di mi cariño, le vi de ser un hombre honesto, no me culto a él, no voy a nada, que me cortara, como un buen hombre, no pagará, con la caricia, de la corada, me recrimina, yo soy mi viejo, soy mis amigos, pero tranquilo, que todo un día, me debe pasar, sabemos todos, que en este mundo, nada es eterno, es la palabra, que lleva el nombre, punto y final, punto y final, quiero beber, el llamado, quiero beber, el acompañado, por el maestro, llamo Chó, llamo Chó, debe estar viendo el programa, porque siempre está pendiente, siempre te ve, acá en San Juan de los Morros, ese gran cantante, músico, compositor, el gran amigo, llamo Chó, que nos saludamos, un enorme cariño, y a su familia también, quiero saludar, con muchísimo cariño, a mi nieto, Matías, que está disfrutando, de Entreverado, Cloyo, Matías, Matías, pronto vamos a traer a Matías, con sus maracas, al programa también, para que nos acompañen, y son muchos los mensajes, que están llegando, mis amigos, mis amigas, Copero y Copera, saludando a Carlos Meléndez, y saludando al programa, en Entreverado, Cloyo, me manifiesta, mi gran amigo, el gato, que está allá, en los controles, del programa, escuchamos, reacciones con señor, que me dice Copero, el programa, y hay otro que me dice Copero, pero, queremos saber, el artista también, que nos hable, de dónde viene, o sea, para todo justo, pues mis amigos, vamos a escuchar otro tema, el abogado de Carlos Meléndez, nuestro invitado, especial hoy, al programa, entreverado, Cloyo, mis amigos, mis amigas, Copero y Copera, que de verdad lo hacemos, con ese cariño, con ese amor, que ustedes merecen, disfrutar, y conocer, de nuestro artista, el próximo, 22 de junio, día del Proclorita, Guarqueno, dentro del marco, de la artista nacional, vamos a realizar, la misa cantada, con arpa, cuatro maracas, en la Catedral, San Juan Bautista, Carlos Meléndez, no está presente, en la Catedral, San Juan Bautista, Santiago Rojas, y son muchos, las figuras, de nuestro Proclor, que vienen invitados, tanto regionales, como nacionales, porque primero, los de España, primero los de aquí, de Guarqueno, son los primeros invitados, después vienen, los de España, así que bueno, están invitados, invitadas, a las 2 de la tarde, en la Catedral, San Juan Bautista, va a hacer la misa, mis amigos, mis amigas, con la Catedral, aquí nos saludan, Mari, perdón, una gran amiga, está disfrutando también, del programa, excelente cantadora, y bueno, profesora, de músico, profesora de canto, así que, nuestros saludos, y gracias, por el apoyo, por el aporte, que nos está brindando, para el próximo 22, y Mari me dice, oh, Pedro, qué bonito sería, que todos los invitados, artistas pues, y el público presente, fuera vestido, de traje típico, era alusivo, a la actividad, vamos a incentivar, a los trajes, pues que lleven, un sombrerito de favor, de unas alparcas, con un pantalón de cal, con una franela, como la que usaba, nuestro gran amigo, el poeta, Felipe Rodríguez, que en paz de cáncer, que no fue el poeta, un gran hombre de verdad, de las Mercedes Llanos, con muchísimos años, acá en San Juan de los Coros, conocido por todos nosotros, bien folclórico, el poeta Felipe Rodríguez. Bueno, cuando tú lo decís, maestro, denle música, para escuchar otro tema, en la voz, de nuestro invitado especial, Carlos Belende, el novio de la Cifrina. Denle, maestro. Ahora me está criticando la mayoría, y en los copleros, porque es que no tengo vida, con la mujer que yo quiero, como ella es de la ciudad, y yo que soy un peguero, eso sí que no combina, fue lo que así me dijeron, pero eso a mí no me importa, porque no hay problema de ellos, yo la conozco bastante, y sé lo que estoy haciendo, somos una para cual, todos los dos nos queremos, me gusta mi Cifrinita, por ella es que me desvelo, tiene un cuerpo bien bonito, sus ojos son dos luceros, los cacheticos rosados, con labios de caramelo, una sonrisa encantada, con un precioso cabello, cuando la veo caminando, me pegué es un desespero, con la falta cortiquitas, ay Dios, que casi me muero, me fascina como habla, con su tono pasionero, hasta yo que soy del campo, me estoy poniendo rockero, cuando le digo te amo, ella me dice te quiero, cuando le digo catira, ella me dice mi negro, cuando le digo cifrina, ella me dice llanero, cuando le digo te adoro, ella me responde, ensayo, entre besito y besito, allí formamos un juego, y le dice con certeza, a todos sus compañeros, no hay una cosa más chavere, que los besos de mi negro. me seguirán criticando, pero olvidarla no puedo, yo a mi niña no la cambio, ni que vengan mil modelos, ella es la chica más linda, que existe en el mundo entero, y son 17 añitos, a la que yo me refiero, se morirán reventados, pero ella es mi amor primero, en mi luna decembrina, por ella voy hasta el cielo, lo importante es que me quieres, y nunca me pondrá peros, cada ratito me dice, de que te quiero, te quiero, me gusta porque te viste, como todo un caballero, más elegante te ves, si te pones el sombrero, pero lo que más me gusta, que te has portado sincero, no como los de Caracas, la mayoría son charleros, que no quieren conseguir, la cuenta porque es tan bueno, nunca nos ofrecen nada, porque son muy cotorreros, en cambio que yo contigo, voy a tener lo que quiero, te voy a hacer una exigencia, escúchame bien mi negro, el día de mi cumpleaños, que es el 16 de enero, yo lo quiero celebrar, pero que si en el bolietro, podré meta mi ni teca, y DJ del extranjero, bebida y comida fina, con bastante mesonero, también quiero que me compre, caro último modelo, terminando todo anello, llegué y le respondí serio, esto no va a funcionar, mejor es que terminemos, porque yo no puedo darte, lo que tú me estás pidiendo, me di un besito en la boca, y se me liendó del cuello, y me dijo, o sea, tú no me quieres mi náborro, claro que si vida mía, te adoro mucho y te quiero, pero tu exigencia es cara, y yo no tengo dinero, la exigencia es muy clara, y yo no tengo dinero, la cifrina, el novio de la cifrina, Carlos Melende, y nos pregunta por aquí, Víctor González, que está en sintonía, nuestro rara, complero, pero dile a Carlos Melende, que nos eche el cuento, ¿cómo fue la inspiración, para escribir este tema, la cifrina? No, no había aquí el público, y cifrina en aquel tiempo, bueno, que todavía no es, como se dice el dicho, no existía, la cifrina a fondo, como ahora, antes, hace 16 años que escribí, claro, había cifrinas, pero no como, ponte tú, que hace 17 años, yo era como si, pero, era una muchacha, de la ciudad, pero no era así, no había tanto, como diría yo, por ejemplo, las redes, no había tantas, cosas nuevas, pues, y entonces, bueno, en aquel tiempo, el más cifrina, usaba un cojada, algo así, pues, unos zapatos, llamaban Medudo, unos R3, que llamaban, unos tines, hombre, algo así, más o menos, y entonces, pero yo, en ese entonces, cuando esa muchacha me conoció, yo cargaba una bronco, no era mía la bronco, era de un familiar mío, y en ese tiempo, la bronco, era un caro, el mismo caro, claro, ese era el boom, y un teléfono, que pesaba como 8 kilos, un teléfono, de esos rapalleros, que llamaban, tanto 300, y entonces, yo me recuerdo, yo la compré un foro, y eso tenía como un gancho, tipo, pegándolo a la pantavanca, y yo, me iba a dar una autónoma, porque el que cargue un teléfono, se lo va a rear también, era rico, y ella pensaba, yo lo veía, agárrate beguero pa' mí, y lo que andaba era, un churro, entonces, en ese tiempo, conocí a la muchacha, cuando se dio cuenta, que todo era, era fantástico, se pico los cargos, claro, hubo un beso, una sola, yo usaba el bigote, me dio un beso, en el lado del bigote, porque, un besito, aquí nada más, pero, mi amiga, ella te pidió, de verdad, se diera el cumpleaños, de tu amigo, ella quería que le diera el cumpleaños, o sea, no en el poliédolo, pero sí, un cumpleaños, porque ella quería muchas cosas, ¿no? claro, entonces, ella quería, en ese tiempo, o sea, oía, era una tómbola, ella quería una tómbola, que era como una minitexta, la tómbola, y yo decía, nada, lo va a ganar, entonces, la cuestión del poliédolo, bueno, para rimar, y yo me pidió, pero sí me pidió el cumpleaños, y yo después, bien, me puso a pensar, porque la muchacha me gustaba demasiado, o no sé, que parezca, se debe estar descansando, quizás que va a ser reina feo, entonces, no, pero yo me voy a abrir, y después, y ahí fue que salió la canción, de no, que lo escribió, mucha satisfacción, de la de esa canción, hasta problemas, pero, gracias a Dios, que con esa canción, este, conocido, creo que todo, las mentonas, en mi vida, o sea, la que hay, parche de Colombia también, este, es un tema ahí, y siempre, donde voy, y quedo, quedo, quedo allí, para la nueva generación, donde voy, lo canto, la gente lo disfruta, y bueno, gracias a Dios, bueno, que Dios lo suena, ese es el sello, el sello del seudónimo, de no, y es la canción, de mi identidad artística, que siempre, hay una canción, pueden sonar, varias, varias, todo el tiempo, esta una, y una canción, que es una canción, en el periodo, cuántos pasajes, bellísimos, grabó en el periodo, ¿no? ahí está, fiestes, 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 ángel árbol, ángel árbol, grabó muchas canciones, bonitas, preciosas, ¿eh? lamento del canoero, la gente iba a conversar en el águila, a escuchar en el águila, porque iba a escuchar el lamento, el canoero, el lamento del canoero, damos a Figuero, grabó muchas canciones, de los cuartos al final, cuartos al final, y muchas, muchas veces, este, las canciones que se pegan, vienen otras que son, hasta más bonitas, con más preparación, y la gente, de los cuartos al final, que bonito el tema, guarnatina, Santiago no se perece, por ahí se ve Santiago, proba casi todo lo que ve, ¡es para coñado, decito! cada día, bueno, a aquel momento, salgaba muchos temas, las viudas millonarias, las viudas millonarias, claro, y Santiago pegó, porque también pegó, el juego del alacuado, pegó, las todas estas canciones, del olor, este, pegó muchas canciones, Santiago, pero, el tema que quedó fue, la viuda millonarias, siempre, el artista siempre tiene una canción, una canción que lo, lo identifica más, pues, ¿verdad? Sí, y de hecho, queda con la identidad del tema, o sea, el que la viuda millonarias, pero, de repente, escuchando con Santiago, bueno, pues, ya Santiago, ha recorrido, el mundo artístico, y sigue cantando buenísimo, Santiago, demasiado, otro que también, me sorprendió, mi recorrido, yo, un cumpleaño, en Caracas, yo estaba, este, Chihuahua, de Cristo, sí, Hernández, 82 años, ¿qué te ha hecho, Chihuahua, creo que cumplió 81, ¿no? 81 años, pero cantando, yo, cuando yo llegué a la fiesta, que está, entre la escuadra, en la mierda, escuché, ya no ha comenzado, la palabra, y yo le dije, no ha comenzado, porque, estamos dispuestos, de Chihuahua, de Cristo, y cuando veo, que Chihuahua, no estaba cantando, y dije, yo estuve, el cumpleaños, de Francisco Escobar, aquí en, San Sebastián del Rey, el año pasado, y estaba Chihuahua, el Espíritu, hermano, ya, con los 81 encima, claro, oye, hermano, pero eso, bueno, hizo un show, hermano, como que, si hubiese sido una elevación, ese señor, que Dios le siga bendiciendo, que Dios lo mantenga, con esa salud, y con esa fuerza, fuerza espiritual, y esa fuerza, la voz, para seguir cantándole, a Venezuela, Chihuahua, Hernández de Chihuahua, Chihuahua, Hernández de Cristo, sigue grabando, Carlos Milena, si, ¿qué más no vos? claro, ahorita voy a, voy a grabar un tema, que lo estoy haciendo, a todos los cobertados, porque tú hiciste un tema, ahí, para, si no me, de por favor, si no me transfieren, si no transfieren, no voy, que ya, ya lo vamos a, si no transfieren, no voy, pues, échanos el cuento de eso, si no transfieren, no voy, ese es un, un personaje, pero y que fue, en la vida real, me lo dijo, Armando González, me lo dijo, ese tema fue, la vida real, que ese sí, no me transfieren, claro, yo llego, con todo el grupo, para, 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 llegamos tarde, porque, a veces, no sé, ahorita no me pierdo, pero siempre, desde que salía, de Puerto Taz, me perdía, no sé, y empezaba, la vuelta y vuelta, bueno, y pasé como, casi dos horas, la vuelta, para, 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 y llegué, como a la, como se lo portaba, súper molesto, y después, porque, pensé, aquí en arriba, ¡PAM!, ya lo llegué, excelentemente, bien, el hombre, bajó la presión, cantaba un amanecimo, y dice, bueno, a tu padre, allá al café, allá va a la mujer, hasta el problema, y no se puede, ¿y hace cuándo? Claro, o sea, como, siete años, más o menos, por ahí, siete años, ocho años, por ahí, sí, ocho, nueve años, eh, y sabes que, que a veces, forzado, que muchas personas, el nombre que uno hace, cuánto, o sea, de la ingeniería, o sea, ya pasa, otro contacto, y trabajo, que se pasa también, porque la gente cree, no, porque este cantante, se la vive fácil, no, no es fácil, uno lleva, tropezones, bastante, entonces, yo llego, chico, y, cargo los músicos, cargo el chofer, y limpio, y a las dos, a las once, se empiezan los músicos, para irme conmigo, y para irme, y para irme, nada, para ir, a la llave, a la llave, a la llave, a la llave, el ojo, estaba de las piernas, pero, tuvimos, atacamos la sangre, como está, y nos volvimos, nos volvimos, tuvimos que llamar, a un comodín, y solucionamos, y de allí, para adelante, la relación, porque, yo siempre escribo, cosas que suceden, cosas que han pasado, de la vida real, porque, ¿qué pasa? cuando uno, no es poeta, porque, existen, muchos tipos, de compositores, el poeta, que, el poeta, bueno, ya quedan pocos, pero, uno que es así, y chachero, siempre, para mantenerse, tiene que escribir, cosas, que tengan momentos, por ejemplo, cuando yo escribí, La Bachaquera, que estaba la cuestión, de la escasez, de muchas cosas, escribí, La Bachaquera, este, también hice un tema, que se llamaba, Para los Peluqueros, eh, es el que uno, no me gusta cantar, porque un poquito, y a veces, me molestan, con los peluqueros, entonces, eso es lo que, se la van en los peajes, y hablan con los gandoleros, bueno, pues, un gandolero, yo siempre, visto un gandolero, hablado con los peluqueros, los caminos, bueno, el que pasó por ahí, sabe, cuando, ahorita se ven pocos, eh, también hice, un tema, de, cuando la pandemia, el, el COVID, el coronavirus, tiene el mundo, en la temblarera, claro que es preocupante, porque es una estrategia, hay que pedirle a mi Dios, para que este virus muera, y entre todos, hagamos, lloración, una cadena, lloración, una cadena, pero lo que no me gusta, es que genero el problema, supuestamente, es un chino, supuestamente, es un chino, supuestamente, un chino, eh, no es lo que tú, está con la inventadera, que se puso en la sopa, de morir en el culero, donde dice que es un, químico, que ha vuelto esta pandemia, bueno, y así se va la canción, entonces, como me dicen los comentarios, no, que es un chino, no, que es un químico, que le echaron, bueno, yo, yo hago la reflexión, y a la final de esta canción, este, como tenía, ah, bueno, que le canté, y dije, eso, ah, ahora tengo que hacer, que acabó la cantadera, porque es un antapagocas, algo así, este, que acabó la cantadera, lo único que me queda, en la nevera me queda, un moñito de pasta, que me queda en la nevera, y, hay una parte, que dice, que yo llegué a mi casa, porque yo canté en una fiesta, perdón, entonces, este, la voz no me salió, porque acabó la tapabocas, entonces, no pude cantar más, y me fui con pena, para la casa, en lo que llegué a mi casa, en lo que llegué a la casa, este, para que mi mujer, me consintiera, pues, en lo que luego regalaba, el doctor de la cantadera, me dijo, quédate quieto, que estamos en cuarentena, en lo que vuelve a agarrar, ahí mismo la deje quieta, esperé que se durmiera, después me metí para el baño, así que ella, recuerdo que no se diera, en lo que volvía a salir, vamos a hacer una hielera, ahí uno me preguntó, el que hacía, yo le dije, déjeme quieto, se hizo su cuarentena, y para que, ay, para que le doyera, llegué a montar los cachos, como a la salida, allá, en este tiempo, sabes que, no puede estar nadie, junto, por la cuestión, de vivir, por ahí, más un mensaje, dice que es la cifrina, de palmarito, preguntarle a Carlos Meléndez, que se ha casado, con él, no se ha casado, pero estoy bien comprometido, eso no es el que me ocupe, es la cifrina de palmarito, es la cifrina de palmarito, yo a veces digo, bueno, el hombre que esté solo, el hombre que esté solo, ya de 30 para adelante, es viudo, es loco, es chulo, no nos gusta a la mujer, pero el resto que nos gusta a la mujer, tenemos compromiso, porque ese, la parte digna de la mujer, compromiso, y dejar un buen regalo, más nada, pero de nuevo, en la casa, todo el respeto, en la calle, sobre, la restata, nos va a acompañar, el próximo 22 de junio, estaremos aquí, el 22 de junio, mediante de, en la catedral, el 22 de junio, día sábado, a las 2 de la tarde, será la misa, o sea, como día sábado, y cada quien tiene sus pibes, y se encuentro, lo dejamos para la rueda de la tarde, porque tiene, chance de venir a San Juan, y irse a vacaciones, y ir, ¿no? aparte del tigre, ese día es la hora, no tigre, no tigre, claro, este, no claro, vamos a estar aquí, porque yo me recuerdo, porque yo vine, como en dos oportunidades, recuerda que, te hiciste, vino a proponer, pero no cantante, de Calaboz, este, Luis Ramírez, varios, y tiene muchos premios, un premio, porque se hizo, disculpa, se hizo el homenaje, al torneo, que dio, que en la gloria, en ese tiempo, y va a ser un homenaje, a todas nuestras figuras, de folclore, al torneo, a Juan Pablo Palma, Ulises Gamara, Rosa Sala de Villaciel, Ángel París, y muchos, Juanito Labardo, muchos camarantes, nuestros, buenos, que se nos han ido, y nos vamos a recordar, el próximo 22, por eso, invito, a toda la colectividad, guariqueña, especialmente la de San Juan de los Moros, que nos acompañe, y los familiares, a la cabana del estudio, que se les fue también, a la caballera, así que, nos lo invitamos a todos, amigos, a mí, y va a ser muy bonito, una misa folclórica, aquí en la catedral, de San Juan Bautista, un mensaje ahí, Carlos Meléndez, para toda esa juventud, que se levanta, dentro de la música, llanera, que lo voy a hacer, como el mensaje, del indio camacho, el indio camacho, no está jugando carros, no está jugando carros, mi consejo es, muchachos, este es un acto muy bonito, pero, lo que a usted le guste, si usted le pone empeño, y si le gusta, lo va a lograr, pero, en esto, hay que tener disciplina, y le voy a decir algo, sobre todas las cosas, hay que ir poco a poco, sin cansarse, sin pegamento en acción, mantenga la humildad, no se deje llevar, por ese momento, de adrenalina, porque eso pasa, este está usted, pero después fue el niño, pero si usted mantiene su humildad, como buena persona, buen humano, buen comportamiento, una madurez, es que está preparado, para todas las cosas, para tener y no tener, entonces, usted siempre, va a ser, uno, de los buenos, y más nada, marchar por el buen camino, primeramente el Dios, y en los mandados, pero fíjate, que yo te felicito, Carlos, porque tú tienes 16 años, ya que, pegaste el tema de la disciplina, y te has mantenido, y sigue, porque yo siempre, te estamos hablando, y te veo, de los estados por aquí, están viajando, viajando, no tienen un medio, no maté un tío, y eso, eso es, cuando la gente, es un hilde, cuando la gente, sabe aceptar, el triunfo, y como tú dices, aceptar a la vida, y el otro también, en este caso, vuelve a tener triunfo hermano, claro, que Dios quiere, que nunca, si, tú sabes, lo que es, que como hay momentos, bueno, también un malo, y hay que aceptarlo todo, porque eso es parte de la vida, eh, fíjate, ahorita hay una gama, de la nueva generación, que están, y son buenas, y sobre todo mujeres, mujeres, que están tan buenísimas, y son bonitas también, que Dios las bendiga a todas ellas, este, y ojalá que, que mantengan, ese punto claro, que la vida, este, la vida es una para arriba, y otra para abajo, yo lo mismo que le critico, pero una crítica constructiva, a la cantante, ¿no? que todas quieren cantar, igualito, igualito, y los mismos temas, que cuando se munden en la tarina, no quieren cantar las mismas canciones, ¿verdad? Tantas canciones bellas, que tiene nuestra, nuestra música, nuestro folclor, ¿verdad? Entonces, hay que variar un poquito, no irse nada más, por un solo, por un solo tema, se quiere cantar todas las chicas. Y así, así suena, también pasar en, en los muchachos, los chamos nuevos, porque, bueno, imagino que, ellos sienten muy sabrosos, de que la canción te pega, y ellos saben que la canta, lo van a producir, pero bueno, experimentar, para no caer en el mismo, en la misma, como, lo mismo repetitivo, porque, es lo que tú dices, yo he visto, en una tarima, pues de cantar un tema, cuatro veces, cuatro interés, tres distintos, entonces, bueno, de que, se arme el repertorio, escuchen, en YouTube, se propongan cantantes ufa, cantantes, está Jesús González, que ahora es evangélico, bueno, tantas canciones, bellísimas que hay, que prácticamente, ya, en el tiempo que estamos, ya son temas inéditos, porque es que, la nueva generación, no los conoce, y eso es bueno, que, que se le dé esa pincerada, nuevamente allí, para que vean, que, que así van, van, van a despertar, nuevamente, la audiencia, pero con temas, nuevos. Así es. Bueno, mis amigos, mis amigas, hemos llegado al final, por el día de hoy, gracias Carlos, gracias a ti, por otro tema ahí, de verdad, agradecemos por su presencia, por atendernos, cuando te llamamos, vamos a hacer un programa, este es el primer programa, de este año, mis amigos, en el mes del artista nacional, y llamamos a Carlos Medende, y aquí está, con el mejor de los cariños, para compartir, con ese público, que quiere, que le ama, y le respeta, y para el próximo, el próximo viernes, el viernes tenemos un programa, de la cara, Dios veía que sí, bueno, ya le vamos a estar anunciando al artista, ya por las redes, el próximo invitado, para el próximo viernes, salimos mis amigas, por el viernes, para la semana que viene, para la semana que viene, tenemos a Bárbara Silva, la semana que viene, Dios me llamo, no, hermano, claro que sí, pero yo creo que empezamos con, el programa con buen pie, porque yo lo mía, el colegado, para llevar la candelita, no hay pizza, a la hija mía, y yo, y bueno, le dije, perdóname, no te voy a llevar, porque bueno, bueno, de repente, si me regreso ahorita, y llego el día, tienes chance, claro que sí, gracias a Copleo, y gracias a todos, y enciendimos los días, nos despedimos mis amigos, mis amigas, Copleo y Coplea, con otra canción, de nuestro Carlos Melende, que vino hoy, a deletar, a cada uno de sus hogares, a ese almuerzo bien, sabroso, que sé que están disfrutando, con nuestra música, ya viene, en vivo y directo, porque no estamos grabando, no hay un programa regrabado, estamos en vivo, y directo, para todos ustedes, gracias a todas las personas, que se han comunicado con nosotros, a través de los mensajes, los podemos leer todos, pero, este, para el próximo viernes, le estaremos llevando, más, los saludos, pues, que nos están solicitando, a través del TNF, agradeciendo profundamente, gracias por haber abierto, la puerta de sus hogares, mis amigos, para su programa, entre verano, el próximo viernes, en el nombre de Dios, estaremos acá, con todos ustedes, que tengan una feliz tarde, y los despedimos, con Carlos Melende, y esta canción, para que usted la baile, baile, la música, gato, y esta fiesta, yo no voy, para esta fiesta, voy a evitar, de un problema, el problema, a mí me afecta, le voy a decir, el por qué, tuve que hacer, esta letra, tuve que hacer, esta letra, porque me han quedado, bebiendo, pero hay gente, sin conciencia, después tiene, que el negrito, pagar esas consecuencias, pagar esas consecuencias, porque existen, muchos seres, que no razonan, ni piensan, que con tal ellos, teniendo, lo demás, no le interesa, lo demás, no le interesa, cuando van a contratarte, que pintan una belleza, que como está, mi cantante, el artista, el poeta, el toplero, más completo, que existe, sobre las décadas, después que te dan el baño, de palabras fraudulentas, ahí mismo llega, y te dicen, te llamo, para una fecha, este sábado, que viene, cumpleaños, mi princesa, y como ella, le fascina, la canción, que te interpreta, por eso, quiero que vengas, para darle una sorpresa, no me vayas, a fallar, contaré con tu presencia, pero se trae al conjunto, la que habrá carne y cerveza, también se trae a su esposa, con la que usted le parezca, le quiero atender muy bien, usted sabe, que las puertas, de mi casa, para usted, siempre van a estar abiertas, venga que aquí, yo le pago, lo que cobra, lo que cuesta, usted sabe, que yo soy, es una persona honesta, también quiero, que esa noche, me haga un show de excelencia, lo voy a poner a girar, pero hay que tener paciencia, y de paso, se preguntan, que cuál es la preferencia, de la bebida, que gusta, de comprártela, obtenértela, que si la quieres con sola, o quizás agüita fresca, pero esa es pura falacia, no pasa de una promesa, le voy a decir, ¿por qué? Pero en la próxima vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Caminan con ligereza, Caminan con ligereza, te abordan, te dan la mano, y por poquito te besan, te llevan de retortero, eso sí, mesa por mesa, con la idea de que conozcas, a la familia completa, después que lo logran todo, no prometido ni reza, no te dan ni un vaso de agua, ni un piacito de galleta, la carne gorda y el whisky, te ven de forma directa, que van donde están sentados, los ricos y dueños de empresas, y uno arrumado por allá, recontado en las parmentas, con ronquí buenas tripas, con sueño y la boca seca, se pasó la agrupación, con aquella cantaleta, que les consiga comida, que la hambre ya los estrecha, uno como el cabecilla, hay que ser la diligencia, ¿a dónde está el asador? Se saluda con decencia, y le dice, de una vez, podemos probar de esta, y el carajo le responde, primo disculpeme esa, ya no habrá carne para nadie, torne del jefe y la jefa, lo que provoca es comprarle, un latazo por la jefa, pa' que no sea JV, tan pendejo y alcahueta, solo nos queda cantar, para que ellos se diviertan, después que nos presentamos, uno se baja y se acerca, para que el tipo nos pague, pero el de forma secreta, lo comenta en el oído, pásame el número y cuenta, que el lunes por la mañana, te hago la transferencia, llega el lunes, llega el martes, y una que se manifiesta, si lo llega a llamar, el carajo, te molesta, claro que va a responderte, de una manera grotesca, tengo hatos, tengo aviones, camiones y camionetas, creo que por esa miseria, me voy a ir del planeta, es donde yo me pregunto, si tienen tanta peseta, yo no sé por qué no pagan, esa cuerda es sinvergüenza, por eso vuelvo a decir, no importa si se molestan, si no transfieren, primero yo no voy, para esa fiesta. Entreverado Criollo Noche de Amor Noche de Amor Noche de Amor Noche de Amor Sí, gracias. Gracias.